Hola País ¿Cuántos artistas van a estar presentándose a esta subasta? Tenemos infinidad de cuadros, más de 60 obras que se van a estar mostrando de artistas muy famosos del país y también de artistas emergentes, es un espacio para también brindar oportunidad a nuevos artistas y artistas que ya vienen con una trayectoria muy larga en el tema de arte Todos los que queramos ayudar, ¿a qué hora nos debemos dirigir? ¿Cuál es el lugar exacto? El lugar exacto, la invitación es en el edificio de la Torre Obrajes, en la calle 10, acá en la ciudad de La Paz, a partir de las 7 de la noche ¿Y si estamos interesados, podemos verlas tal vez antes estas obras? Sí, van a estar instaladas justamente en nuestro edificio para que la población pueda ir a ver las obras y también puedan conocer las obras de los artistas y el precio base, porque esto es una subasta Perfecto, ¿hace cuántos años hemos venido ayudando? ¿Cuántos casos hemos podido solucionar de niños y jóvenes? Con las cirugías de Operación Sonrisa venimos apoyando hace 14 años y gratamente podemos decir que el año pasado hemos llegado a la cirugía número 4000 No solamente hablamos de la cirugía o de la solución de acceso a la salud de los niños, sino también una mejora en la calidad de vida de toda la familia Entonces la invitación está hecha para este próximo jueves a dirigirnos hasta la calle 10 de Obrajes, ¿en qué piso van a estar ustedes? Vamos a estar en el piso 7, pero quien quiera ir un momento y conocer puede pasar por nuestro edificio para recibir más información Muchísimas gracias Javier por estar presente aquí en Hola País, nosotros con esta grata noticia Gley continuamos, así es que la invitación este próximo jueves todos nos vamos al BCP, sobre todo para ayudar a Operación Sonrisa Eso, la cita ya está hecha para la ciudad de la paz, gracias querida Sofía Hola País